Fue durante la celebración de la sesión solemne del Cabildo de Ramos Arispe y la celebración del 44 aniversario de la ciudad, donde la alcalde José María Morelos Padilla nos mencionó cómo es que entregaba su administración y los cambios que veía en la ciudad. Primero contento, celebrando un año más de la elevación a Ciudad de Ramos Arispe, 44 aniversario. Bueno, creo que un Ramos distinto al de hace poco más de cinco años. Hay que recordar hace cinco años cómo estaba Ramos Arispe. Había una problemática general en el tema del agua potable. Colonias como Manantiales habían tenido agua un día sí, un día no desde su existencia. Ahora tienen agua todos los días. No se diga Blanquestela, no se diga Fidel Velázquez. Creo que en el oriente y en el centro tenemos una caudal suficiente para abastecer. En el poniente es donde estamos más justos. Sin embargo, hay estabilidad en este tema. Tema de seguridad. Hay que recordar que Ramos Arispe ha participado en el mando único y se ha reflejado en tener mejores índices en cuanto a seguridad pública, programas sociales, obras de infraestructura que han hecho que Ramos presente una cara distinta a la que se tenía antes. Hay mucho por hacer. Creo que en todas las ciudades del mundo siempre va a haber pendientes. Sin embargo, pues es evidente los cambios significativos que ha experimentado nuestra ciudad. Obras de esparcimiento, que era algo que también poco se hacía aquí en el municipio. Ahora con Minolandia, el próximo parque acuático, el museo, vaya, todas este tipo de obras, pues van a generar más y mejores espacios para Ramos Arispe. No se diga en el tema de la inversión histórica que hemos hecho en el área rural, solucionando temas históricos de agua potable, de pavimentación, con programas sociales universales. Vaya, creo que es distinto, Ramos. Sin embargo, pues vamos a cerrar con todo. Falta todavía tiempo para entregar la administración. Hasta el 31 de diciembre vamos a cerrar con todo. Y obviamente, con un orden y disciplina financiera, pues creo que yo también sin precedente aquí en el municipio. Las obras que estoy supervisando actualmente son obras de sello para mi administración. Desde la entrada monumental a Ramos Arispe, frente al aeropuerto. El tema del parque acuático, el campo de fútbol, el campo de béisbol en Parajes del Valle. El nuevo deportivo Analco, que tendremos también ahí en Boulevard Mariano Morales y Díaz Ordaz. La plaza de Quinta Manantiales, que será también espectacular. Todas estas obras, para mí es muy importante terminarlas este año, entregarlas a la ciudadanía. Y obviamente, pues cerrar con deuda cero, que también era parte de los compromisos. Y que creo que con esto cristalizaríamos una administración eficiente y enfocada en resultados. Con imágenes e información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.